Cada vez que te vuelvo a llegar Te vuelvo a soñar por esta cantidad Ya no sé qué hacer Si no es nada que olvidar Solo tú, brillas en la oscuridad Esperar que vuelvas a llegar Esperar que vuelvas a llegar Esperar que vuelvas a llegar Arriba Esperar que vuelvas a llegar Esperar que vuelvas a llegar Cada día Esperar que vuelvas a llegar Esperar que vuelvas a llegar